Participemos, ahora tenemos la oportunidad de participación. Ubicados en la comunidad socialista Tarot. Por la necesidad que hay de recuperar un espacio. En sus comunidades a través de los comités. En el común de la gente solo aparece en nuestra comunicación. Esa es la desarrollada por Vive Centro Accidente y por Lara TV. Esperamos que sea del disfrute de todos los venezolanos que vienen a la famosa feria de Tintor. Luchar por la comunidad ya que tenemos que estar actualizados y legalizados. Está siendo víctima de un atropello por parte de las autoridades municipales. Aquí también viene gente de otros lados, de otros lados jugadas. De la lucha, de todo tipo de sector. De Happy Boy. Sean bienvenidos todos y todas a su agenda popular. Producido por Lara TV, Canal 60 y Vive Centro Occidente. El Poder Popular se organiza en la comunidad Lomas de León. Para elegir lo que será su próximo consejo comunal. Los chamos de la comunidad Brisas del Turbio organizan su tercer torneo de futbolito. Veamos un poco cómo se realizaron todas estas actividades. Hoy nos encontramos aquí en el Kinder de Lomas de León, conocido también como la Casa Comunal de Lomas de León, ejerciendo nuestro derecho al voto, eligiendo a nuestros voceros que nos van a representar en el periodo 2014-2016 en el Consejo Comunal de Todo Unido. Es importante que se actualicen los voceros y voceras en los diferentes comités que hay en el Consejo Comunal, ya que con nuevas personas podemos agilizar en resolver las soluciones, los problemas, disculpen, que existen en nuestra comunidad. Está eligiendo sus voceros que le van a representar en su diferente comité de trabajo para seguir fortaleciendo el trabajo comunal, el trabajo por la comunidad, para seguir fortaleciendo el avance de las comunidades en su desarrollo, a su toma de decisiones propias, de su ámbito, en la búsqueda de acabar con los problemas que tengan en las comunidades. Hacer los proyectos, llevar a cabo este proceso, mejor luchar por la comunidad, ya que tenemos que estar actualizados y legalizados. Este es un proceso donde nosotros hemos estado todo el tiempo participando y los cursos comunales, es muy interesante que estén organizados en la comunidad porque también son el auge principal de la comuna. Y gracias a esa ley que salió en el 2006, promulgada por el comandante Chávez, hoy nos encontramos mereciendo nuestro derecho en las elecciones o en la escogencia de nuestros representantes, como los voceros de la Comunidad, o como lo dice la Constitución, una democracia protagónica y participativa, que tú eliges tu propio destino y quien pueda hacerlo que puedan solucionarte los problemas en la comunidad. La apertura se hizo un poco tardía, lo que hace que nosotros alarguemos o prolonguemos el proceso como hasta las 7 de la noche para luego realizar el conteo de los votos. Chávez vive, la lucha sigue. Chávez vive, la lucha sigue. El primer juego fue el equipo de Hull City contra el equipo de América, bueno, es su segundo juego, Celtic vs. Nido, y ahorita viene el juego de Real Madrid vs. New Talent, Nuevo Talento. Y ya hace un año, dos años atrás, se han salido los torneos de futbolito. Estamos organizando este torneo para rescatar más que todo la juventud, pues, para que no ande en la calle, no ande siendo etcétera, sino que tenga un tiempo de deporte, que es sobre todo en las noches, donde más se ataca la delincuencia. ¿Y qué queremos nosotros? Que ya en la calle sin hacer nada, estén aquí en la cancha haciendo su acto deportivo. Aquí también viene gente de otros lados a jugar, de la lucha, o sea, de todo tipo de sector, de Happy Boy, del TRE, un deporte sano, que es lo que nosotros queremos, pues, que es la organización. Cerrado. Cerrado ahí. Nos encontramos llevando a cabo el tercer campeonato deportivo de futbolito, en categoría libre. Como pueden ver en esta cancha, nosotros hacemos esta actividad para incentivar a cada joven que se encuentra en esta organización, que realmente muchos no tienen algún otro objetivo que realizar y nosotros hacemos esta actividad. Es bueno, aquí con los compañeros, disfrutando. Esto es una actividad en la que las personas se recrean y se van a olvidar de los malos vicios y se invierten su tiempo de ocio, pues. Menorando lo mejor de todo para salir bien acá en el torneo y volver acá campeón. Lo que venimos a jugar son seis equipos diarios, un total de 50 jugadores por noche, y más los espectadores, que como se puede observar, son varios, pues, y son la mayoría jóvenes. Bueno, les faltaba alumbrado, un techo para cuando llueve, y pintura, porque la que está actualmente es muy rebaladiza. Y también quiero formar una escuela, bueno, por parte de ayuda del gobierno o de personas privadas, me gustaría formar una escuela de desarrollo de Fue Salón o Fue Salón. Me gustaría, pues, aquí en el barrio Brisa del Turbio 1. Otra vez, que es el ruso I3, se vuelve de full effect. Ahora viene Bosta, hacerlo como es. Vienen band, cientos de días pasarán, como una película, imágenes veras. Días, tres días, muchas cosas y vidas. Ahí vas, luces, senderos, desde el día del nacimiento de tu ser, desde el cero, empieza el desespero, depende de donde nazcas, llevas cuero. Seguimos con tu agenda popular. La red de mesas técnicas de telecomunicaciones hicieron un encuentro durante dos días con los más pequeñines de la casa. También la Federación de Bomberos se niega rotundamente a la destitución de su comandante. Veamos. Gracias al trabajo en conjunto que viene realizando la red de mesas técnicas en el estado Lara junto a la CAN-TV, durante dos días se desarrolló el primer encuentro de mesas técnicas de telecomunicaciones escolares en Barquisimena. Con la idea y el trabajo que hemos realizado en el proyecto Canaime Educativo, a través de la red de mesas técnicas, se nos dio la brillante idea de crear las mesas técnicas de telecomunicaciones escolares. Creando esas mesas técnicas de telecomunicaciones escolares, priorizamos cuatro municipios, que son Simón Plana, Torre, Urdaneta y Jiménez. De allí ya estamos trabajando. Luego del análisis realizado sobre el avance en materia de telecomunicaciones, ciencia y tecnología que vienen dando las comunidades gracias al proceso bolivariano, estas mesas desarrollan dinámicas en donde se enaltecen los valores culturales y la importancia del proyecto Canaima para la educación. Vamos a unas mesas de trabajo, ellos van a dar a conocer la historia de su comunidad, para empezar por ahí, y cómo se han ido desarrollando ellos y cuál es el conocimiento que han tenido en el caso del proyecto Canaima Educativo. El trabajo que desarrollan las mesas se sustenta en llevar a cada escuela información sobre la necesidad de formar a los más pequeños en materia tecnológica. He aprendido muchas cosas con ellos y no solo las mesas técnicas de telecomunicaciones, es estudiar y sacarla bien, no. Eso también importa mucho porque ayuda al saber de todos los niños. Se prevé llevar esta iniciativa más allá del Estado Lara a través de enlaces con mesas técnicas de telecomunicaciones en todo el país. Miembros de la Federación Bolivariana de Bomberos y Bomberas de Venezuela se pronuncian por irregularidades en la destitución y el nombramiento del comandante del Cuerpo de Bomberos del municipio de Uribar. Se saca a un comandante general de la comandancia del Cuerpo de Bomberos y se coloca a un teniente de bomberos. Nosotros somos un cuerpo jerarquizado de carácter civil, pero aquí se toma en cuenta la antigüedad y la jerarquía y eso es una irregularidad porque también viola la ley de Bomberos. Entonces al comandante general primero lo mandan de vacaciones y ahorita lo tienen en el limbo porque no está de aquí ni allá, ni está jubilado ni está en el comando. Entonces luego mandan al mayor Montero que es el inspector general de los servicios, lo mandan para la policía con comisión de servicios y eso no puede ser porque ¿qué va a hacer un bombero en la policía? O sea, los bomberos son de exclusividad bomberil. El consultor jurídico de la Federación Bolivariana de Bomberos y Bomberos de Venezuela se pronuncia ante esta situación. El comandante Díaz que es el actual comandante legítimo que tiene el cuerpo bombero del municipio de Ibarren está siendo víctima de un atropello por parte de las autoridades municipales cuando lo mandan para su casa en una flagrante violación de los derechos que como persona y profesional tiene, profesional de carrera, es completamente ilegítimo, completamente ilegal. No puede haber un comandante de menor jerarquía nombrado pírricamente por el ciudadano alcalde. Por supuesto, nosotros estamos ejerciendo las acciones legales pertinentes. Solicitan a las autoridades competentes que se atienda este caso en el que afirma no se cumplieron los canales regulares para la circunporación del comandante del cuerpo de bomberos del municipio de Ibarren. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!